Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo La noche bailamos, te doy toda mi vida Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we'll leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight We're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we'll leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight we'll dance Tonight we'll dance Tonight we'll dance Tonight we'll dance Like no tomorrow If you will stay with me Te quiero, mi amor Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we'll leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos Como te quiero Como te quiero Como te quiero Como te quiero Bailamos Como te quiero Porque tú más te quiero Como te quiero Como te quiero Como te quiero